Prometeme una cosa. ¿Qué? Prométeme que no vas a estar con nadie más. Nunca. ¿Qué? Viste la ola. Pues no me da ni la mitad de miedo que despertarme un día y que no estés. Y la única solución que le veo es que me lo prometas. Prometemelo que no vas a mirar a ningún otro. Que no le vas a dar tu móvil. Sí, sí, sí. Ni el Twitter. Ni el Facebook. Ni vas a tocar el pianito, como es conocido. Ni vas a hablar con otro chico. Uno, si quieres, puedes hablar con niños, gays. Ya está. Vale. Prometemelo. Vale, sí. ¿Prométemelo? A ver, sí. ¿Cómo que sí? ¿Lo tienes que prometer? ¿Pero qué te estoy diciendo? ¿Que sí? No, pero tienes que decir que sí, quiero. Que sí, que te lo prometo, que sí. Tienes que decir, sí, quiero. Pero si es que te lo estoy prometiendo. Pero tienes que decir, sí, quiero. Bueno, que sí, que quiero, que sí, hombre, que sí. ¿Sí? Polices.